espero mostrarles esto nuestra prueba también el operador de predicción también está en el dado red neural, aplicar modelos, performance resultados, número de validaciones de 100 si le pongo solo una si le demora menos lo echo correcto si, si termina, yes no hay resultado, example set data view listo la predicción enjoy